Música Sabemos que una universidad pública se debe a los ciudadanos. ¿Hay puentes entre una universidad y la comunidad que la integra? ¿O hay distancias largas? Buscando respondernos encontramos una gama infinita de historias, con los colores que pintan una vinculación. Y no solamente un abanico de colores, sino también los rostros de las personas que la cuentan, con sus variados matices. Es el principal motivo de este programa. Lo entregamos hacia usted. Música Mi nombre es Verónica Valdazarre, soy la directora del coro de la universidad, que ya está transitando su año número 12. Y bueno, estamos en todos los preparativos de lo que va a ser esta cantata en libertad por los derechos de la infancia. Música Esta nueva cantata es una reedición de la cantata que se hizo en el 2016, con motivo de los 45 años de nuestra universidad. En ese momento pensamos en organizar algo realmente grande, importante, y sobre todo involucrar a los niños de las escuelas, pensando que es tan importante que la universidad pueda llegar a todos los estamentos sociales y a todas las edades. Y bueno, ahí fue la primera edición de la cantata, con motivo de los 45 años de la universidad. Y fue algo tan fuerte para todos, para los chicos, las maestras, todo lo que vivimos, que bueno, se pensó para este 2018 hacer una reedición de esta cantata. Si tengo, me entretengo, y si no tengo, salgo a buscar, pero lo que necesito, básicamente. Estuvieron ensayando ya hace dos meses, estuvimos trabajando mucho con las técnicas vocales, los ejercicios de respiración con los chicos, muy contentos de parte de la escuela, de los padres, y bueno, y nosotros también, de poder participar. De nuestra institución son 37 chicas, de la escuela del Carmen, es de sexto grado. Hay una canción, digamos, infantil, una canción de Alejandro Lerner, y una de Mercedes Sosa. Y bueno, en realidad, digamos, está buena la propuesta para poder reforzar el derecho de los niños. Participan los dos ciclos, digamos, de cuarto y quinto, de turno mañana y tarde, y son más de aproximadamente 100 chicos, 100 alumnos. En esta oportunidad, eligiendo un repertorio que tiene que ver con los derechos del niño. Esta vez vamos a cantar cuatro canciones, dos de ellas que hablan de los derechos de la infancia, una de Alejandro Lerner, Cambiar el Mundo, que tiene, bueno, toda una letra muy significativa, y Venas Abiertas, que es una canción que habla de Latinoamérica, que la popularizó Mercedes Sosa. Así que en esta oportunidad, la temática ronda alrededor de los derechos de los niños, que es lo que nos interesa resaltar. Están súper entusiasmados, practicando las letras, ensayando muchísimo en las casas también, así que muy contentos, muy contentos. Parece algo muy bueno, muy bueno que se incentive el trabajo con la música, desde las escuelas, desde la universidad, que puedan venir al teatro también, conocer el teatro y participar en esto. Los chicos recontentos cuando les propusimos la idea, les contamos que íbamos a venir a ensayar al teatro, muchos no conocían el teatro, entonces, bueno, la verdad que sí, se reengancharon. Con el profesor de música estuvimos hablando, dialogando, ni bien nos llegó la invitación, y bueno, en las horas semanales de los espacios donde ellos tienen música, o a veces donde la docente acompañaba al profe a hacer estos ensayos, y hoy nos convocaron para un ensayo general y bueno, los papás trajeron a nuestros niños para esto. Realmente nos ha gustado muchísimo participar de este evento porque, bueno, hace crecimiento también de los niños y de la escuela, ¿no es cierto?, de la institución, y a ellos les encanta participar de todo lo que es las cantatas. Hemos ido a ensayar a las escuelas que están lejos del centro, hemos hecho un ensayo en el teatro hace pocos días con las escuelas céntricas, y bueno, en realidad no va a haber un ensayo general, sino que el ensayo va a ser acá, en el anfiteatro, ese mismo día, porque es imposible reunir toda esta cantidad de chicos con anterioridad. La Universidad Nacional de Río Cuarto realiza una nueva edición de la cantata A la libertad y por los derechos de la infancia. Tuvo su primera edición en el año 2016 al celebrarse los 45 años de vida institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para esta cantata se ha convocado a todas las escuelas públicas y privadas del Gran Río Cuarto. Las instituciones participan con un grado o con dos, según cada una de ellas decida. La dirección del coro universitario y también sus integrantes acompañan a cada establecimiento educativo en un proceso que favorece la construcción de sentido y de pertenencia a partir del trabajo colectivo. El colegio Mercedes del Niño Jesús se encuentra ubicado en el barrio de Banda Norte de nuestra ciudad. Los chicos que asisten allí contagian su entusiasmo y su compromiso ante cada ensayo para la cantata. Presenciamos un ensayo y dialogamos con los chicos de esta escuela. Todo empezó con una iniciativa de que nos hicieron una convocatoria, una reunión, porque iban a festejar los 12 años del coro de la universidad para que los chicos fueran a cantar. Yo también muy conforme de hacerlo, porque sé que a los chicos les gusta cantar y les gusta participar en todo ese tipo de cosas. Mi nombre es Patricia Bosa, soy directora del nivel primario del Colegio Mercedes del Niño Jesús. Hace aproximadamente 14 años que estoy en la institución. Hola, mi nombre es Santiago Martínez, voy a cuarto grado del Colegio Mercedes del Niño Jesús. Hola, mi nombre es Belén Baudino, voy a cuarto grado y mi colegio se llama Mercedes del Niño Jesús. Hola, mi nombre es Juan León, voy a sexto grado y voy al Colegio Mercedes del Niño Jesús. Hola, mi nombre es Florencia Cerda, voy a sexto grado y mi colegio es el Mercedes del Niño Jesús. Pegarte no es lo mismo, si tienes el coraje. Arriba y adelante, se ven los horizontes, si el sol también renace, renacerán los hombres, cambiar el mundo. Empieza por ti, empieza por ti. Empieza por ti, si te renueva la esperanza, empieza por ti, si te convences que se puede cambiar. Si quieres hacer lo nuevo, empiezo yo primero. Quiero una alabanza hacia la humanidad para cambiar el mundo. Empieza por ti. Porque sé que a los chicos les gusta cantar y les gusta participar en todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, así empezó todo, empezamos a elegir a los chicos. Acá hace dos o tres años atrás había coro, bueno, después se dejó de hacer una cuestión de horarios. Así que ahora yo le digo, bueno, es la oportunidad para que los chicos participen nuevamente en un corito, aunque sea por cuatro semanas. Elegimos cuatro chicos por grado, más o menos. En otras ocasiones elegimos seis en sexto, por ejemplo, que es el último año que están acá en la primaria. Y bueno, quedaron más o menos en la totalidad de 30 chicos. Son muy interesantes estas actividades y de ya las promovemos al interior de la institución educativa, ya que nos permiten interactuar y darle la posibilidad a los niños de que puedan relacionarse con otros desde sus talentos, ¿no? Que creo que el canto es una gran actividad para vincularse. Las expectativas que nosotros tenemos principalmente es la relación social que ellos pueden establecer y además, como vuelvo a repetirte, vincularse a través de la música y de estos temas con otros niños, con otros saberes, con otras instituciones. Lo que más me gusta de las clases de música es que compartimos las canciones y cantamos todos juntos. Nosotros en la clase de música sabemos cantar algunas canciones religiosas, también canciones como, por ejemplo, El Reino del Revés, La Pajara Pinta. Lo que más me gusta cantar a mí es Tren del Cielo, porque la cantante que escribió esa canción a mí me encanta un montón y siempre escucho esas canciones porque me gustan un montón, motivan. Se trata sobre el amor, las cosas que hacemos con amigos y para cantar en un coro que fuimos a ensayar los otros días en el Teatro Municipal con muchos colegios. Sí, cambiar el mundo, venas abiertas y mucho con poco y una que se llama Derecho. Me gusta, es lindo porque compartimos con muchos chicos. Lo que me gusta es la expectativa de que vamos a hacer acá en la cantata de la universidad. Vamos a cantar todos juntos y es muy lindo cantar todos juntos ya que todos compartimos voces y me gusta ya que la música es un lindo sonido del oído. Los ensayos son muy lindos porque nos divertimos todos y las letras también lo dicen todos porque son muy lindas y dicen cosas muy especiales. Lo que me gusta de las clases de música, que además de que no escribimos mucho, es que cantamos todos juntos y escuchamos mucha música. Por ejemplo, algunas son de amor, otras son de amigos y no sirven para la vida cotidiana. Hablamos la misma luna, buscamos el mismo amor, queremos la misma risa, sufrimos la misma tos, nos dan las mismas vacunas, por el mismo sarampión. Hablamos el mismo idioma, no la misma luna. Estamos todos muy contentos porque la verdad que fue muy motivador lo que hicieron los chicos y la propuesta de parte de Cinde Grano y de la Universidad de Madrid. Los chicos se empiezan a relacionar con otros niños, por ejemplo en el teatro unos fueron otros días a ensayar. Les llamó la atención la cantidad de chicos que había, todos vestidos de diferentes maneras. Está muy bueno, es decir, aparte uno conoce porque tiene vinculación también con otros docentes y comentas cómo trabajan los demás, es muy bueno todo eso. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo, por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo, por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. La verdad que es muy rico todo lo que estamos viviendo en estos momentos previos, todo el armado de esto, porque bueno, esto va a culminar el 24 de mayo, justamente con motivo del acto del 25 de mayo. Pero es muy interesante todo lo que estamos viviendo previamente. Con todo el coro de la universidad estamos yendo a las escuelas, sobre todo a las escuelas periféricas, que tienen una realidad muy particular y por ahí muy complicada, con chicos con muchas carencias, no solo desde lo material, sino desde lo afectivo. Cada visita a las escuelas es un acercamiento, un mundo distinto y nuevo y muy rico. Y la verdad que salimos de las escuelas plenos porque los chicos brindan tanto afecto, uno va a dar lo que tiene y recibe muchísimo más. Es importante y ha sido fundamental el trabajo de cada maestra de música y la maestra de grado también, que ha trabajado los textos de las canciones. Elegir el repertorio no fue una tarea fácil, porque uno piensa que van a ser más de 2.000 niños cantando juntos. Entonces, bueno, por ahí para ensamblar tantas voces y para ir todos juntos, las canciones tenían que estar pensadas en que, por ejemplo, no podían ser muy rápidas para que pudiera manejarse todo este tema de tantos chicos cantando juntos. ¡Suscríbete! 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 Yo realmente tenía dudas, digo, ¿cómo ir a ser? Porque iremos a poder cantar juntos, iremos todos iguales, para el mismo lado, con el mismo ritmo. Y fue tan hermoso, tan fantástico. Todo lo que lo vivimos en ese momento fue un momento, creo que, inolvidable. Jamás me voy a olvidar esa sensación de estar parada frente a tantos chicos y con esas vocecitas fue una caricia al alma. Yo agradezco tanto que la universidad apuesta este tipo de cosas, con todo el esfuerzo que eso significa, porque significa trasladar muchísimos chicos de todas las escuelas, toda una logística de preparación, de poner a disposición colectivos, todos los trámites, los chicos para salir de la escuela tienen que presentar las maestras, toda una carpeta que implican desde fichas médicas de cada uno, con todos los datos, un croquis del recorrido que va a hacer el colectivo para llegar a la universidad. O sea, es algo que si uno se pone a pensar parece imposible. Voy a decir que los chicos van a venir desde las nueve y media de la mañana y el Departamento de Arte está organizando toda una cantidad de actividades para ellos, donde van a pintar, van a dibujar, se les va a contar un cuento, van a recorrer la universidad, van a conocer. Entonces para ellos es una experiencia única. Y para terminar, tiempo de vivir. A ver. Mamá, me ha gustado lo que deseamos. Y como hay muchas letras, ¿qué hay que hacer? A ver cómo sale. Nadie, mirad, Nadie va a quedar a su lado. Listo, va. Muy importante, que me parece que es trascendente, es que van a participar todas las escuelas de Río Cuarto, todas las escuelas primarias, públicas y privadas, de realidades totalmente distintas, escuelas muy marginales, con chicos que a lo mejor viven en otra situación de escuelas privadas y todos van a estar juntos cantando uno a la par del otro. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Hay quienes dicen que la música es el lenguaje de las emociones. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Es increíble cómo una canción puede cambiarnos el ánimo, los pensamientos, las emociones. Es un discurso de hermandad que nos une a todos. Si te convences que se puede cambiar Si tienes cielo nuevo, empiezo yo primero Y elevo un alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Es freediz spel! ¡Suscríbete al canal!